No sé dónde tú terminas y yo comienzo. M. Escribió el cantante de salsa en el calce de la imagen a blanco y negro de él mirando fijamente a su hija menor a los ojos. El conmovedor momento dejó a los fanáticos del puertorriqueño no nadados ya que el boricua suele ser más reservado con su vida privada que su expareja, Jennifer López, con quien tuvo a los gemelos, M. y Max, de 10 años. M. Entre los comentarios de los fans muchos aplaudieron el gesto que tuvo con su hija, como también otros comentaron que Mark se puso las pilas luego de ver a Alex Rodríguez, el ahora novio. M. De la madre de sus gemelos, compartir fotos con sus hijos, entre las más recientes, una del pasado sábado en la que documentó un dulce momento en el que Max lo abrazaba. M. Se siente el amor, y, tiempo en familia, subtituló el ex beisbolista la imagen. M. Poco después de que se publicara la foto, López escribió, mi, corazón, acompañado por seis corazones de emoji. M. Y la estrella boricua no era la única que sentía la emoción, otros comentaristas acudieron en masa para compartir su sentir. M. Y es que cuando se trata de compartir el amor que Rodríguez tiene por su familia cada publicación suya es un jonrón. M. Estas son las cosas que más importan, escribió un comentarista, otro añadió, nada supera el amor de un niño y el amor que les damos Rodríguez quien comenzó a salir con López en febrero de... M. 2017, ha expresado abiertamente cómo su relación ha tenido un impacto positivo en la vida de sus hijas Natasha, de 13 años, y ella, de 10 frutos de su relación con su ex esposa Cintia Scurtis. M. χirma, de 10 años, y ayer, de 11 años, y ayer, de 18 años, y ayer, de 19 años, y ayer, de 11 años, y ayer, de 12 años, y ayer, de 21 años. M. di 2018.